No estás solo, estás contigo. Esa frase me encanta. Es una de mis frases predilectas. No estás solo, estás contigo. ¿Cuántas veces has escuchado que te dicen ahí estás muy sola, búscate a alguien? Ahí estás muy solo, búscate a alguien. No estoy sola, estoy conmigo. Eso es bien importante. Eso se llama amor propio, autoestima, seguridad, autorrespeto. Es mejor estar solo con nosotros mismos porque eso es saber qué quiero. Cuando te digan, ahí estás muy solo. No, no estoy solo, estoy conmigo. Sabes tú que cuando tú logras estar contigo mismo ya estás del otro lado. Porque cuando estamos con nosotros mismos nos reencontramos con nuestras piezas perdidas en nuestro interior, nos canalizamos, nos ponemos en foco total hacia donde vamos. Yo muchas veces he dicho, ¿no será más complicado estar solo en compañía? Yo creo que sí.